Bienvenidos a un nuevo video en el canal de Yanty, voy a editar un nuevo video para el canal Uno de los tantos que voy a hacer de Playstation, ya que aprendí a hacer videos de Playstation Compré un pendrive para poder pasarlo al computador y poder editarlo Les cuento, estaba grabando, recién grabé, voy a grabar lo que recién grabé, de verdad Estuve hasta las 9.20 grabando, de las 8 y media Y se me borró el asqueroso video, lo estoy creyendo Y ahora estoy grabando todo esto, de que está pasando ahora Y voy a hacer algo más rapidito, porque no, estoy muy cansado Me duele mi espalda, muchas cosas raras De verdad, menos mal que igual hay partes que no me gustan, que salió el video anterior Justo me puse a ver Instagram y se no me una música Y me dio vergüenza Así que bueno, vamos a empezar el video el día de hoy Les explique que del 20 sábado 30 hasta el sábado 7 de mayo voy a hacer un receso Porque voy a hacer un receso para que ustedes como suscriptores del canal Sepan que yo voy a hacer el receso porque quiero arreglar mi canal Quiero hacer algo más bacán, algo nuevo Y quiero que sepan que para mí hacer este cambio Es algo muy importante Porque yo como YouTuber he hecho muchos directos Y para mí directos en YouTube, muchos no son No se ponen muy fanáticos Se ponen más fanáticos de los videos ¿Por qué? Porque los pueden ver Mientras uno los transmite en vivo, se le va el internet Se le ve mal Y a mí son una de las personas que le pasa eso Entonces, un día me compré un pendrive Mientras fui al doctor, después fui a comprar el remedio del doctor, del pediatra Porque me duele mucho la espalda Me resfrié y me dolía la espalda Y parece que son los músculos Me aproveché, va a ser al líder, al Walmart Como dicen ustedes algunos Acá en Chile es líder, en nuestro lado es Walmart Y me compré este pendrive tan bonito Que ahora me va a servir para dictar lo que viene en el computador Ya, después de todo esto Empezamos el video Bueno, directo al Black Moon Rover Confió en nosotros por un trabajo que hicimos espectacularmente El año pasado, el descenso asqueroso que le hicimos a este equipo Lamentablemente ellos quisieron renovar y nosotros no queríamos No había más equipos a donde quedarse Pero a veces hay que aceptar lo que uno puede Y tiene Después de ser futbolistas nos retiramos a la temprana edad de 19 años Si no oyeron esos capítulos están los directillos De por ahí, de FIFA, del Black Moon Estuve, jugué Creo que Me formé en el Forest Green Posteriormente llegué a la Almería Y posterior me retiré en el RC de Español Me jugué unos 6 partidos a lo más Y me retiré y llegué a ser DT La primera opción era el Black Moon Rover Y llegué a este equipo Como director técnico el equipo estaba metido muy abajo La parte baja hasta las posiciones Y lo subí Luego veo complicado al Arsenal Lo cual lo hice descender y me despidieron Y ahí nació nuevamente el Black Moon Rover La cual ahora estoy Y ellos han confiado en mí Desde que los hice subir Después me fui Y ahora quieren que los hacienda Así que Están en la persona ideal Como director técnico Yo les voy a permitir bastante Y ya sabemos que ya empezó El mercado de transferencias Lo cual nos vamos a traer muchos jugadores Y ya tenemos nuestro primer Nuestra primera transferencia ¿Hasta cuánto podemos ofrecer? 5.100.000 5.100.000 ¿Por qué no primero veo la plantilla? ¿Por qué? Porque quiero ver que Juárez sí O que Juárez no 5.100.000 Dije 5.100.000 Te puedo ofrecer 4.800.000 O si no 8.500.000 Muy bien Entonces vamos a esperar Y nuestro aumento de presupuesto Es 98.000.000 Muy bien Lo he esperado Entonces vamos a avanzar un poquito más rápido los días Vamos a empezar a hablar un poquito más rápido Porque no tengo mucho tiempo para grabar Y si que me llegasen a pillar me van a retar Bueno no me van a retar Si no yo tengo precisión para grabar y todo esto Pero si está mentira Me puede Entonces voy a tener que pagar Entonces va Nos llegó otra del Girona Hacia el inglés Del antrocentro Y yo creo que sí se nos va a ir Porque son muchos del antrocentro que tenemos Y puede ofrecer hasta 2.250.000 El Girona Nos ofrece un portero nuevo Vamos a interactuar con el arquero Ok Pero Pierce ¿De cuánto voy a ir? Dos millones y cincuenta Doscientos cincuenta Dos millones y doscientos cincuenta Lo deja O lo bota O está haciendo esto porque no le alcanza la plata Doscientos cincuenta ¿Qué te parece? Bueno ya te voy a hacer la réplica Y te ofrezco un palo Más que eso no Un millón Lo dejas o lo sueltas No te puedo ofrecer muy bajo Lo más que te voy a ofrecer Va a ser Si está bien 920 ¿Por qué no pueden pagar millones? Si son Son un club De verdad Son un simple club Que tienen que pagar Por un simple jugador Uy Y esta cosa que Esto también tiene plástico ¿Verdad? Lul No había sacado este plástico Que bacán, no se lo voy a sacar Ah, me voy a ir para atrás Asqueroso Entonces Tengo un portero nuevo Lo cual no creo que vaya a estar en el equipo mucho tiempo Porque Que yo soy así No pago porque Yo no necesito primero que el arquero El arquero tengo bastante Ahora contré y ya me conformo O sea, tengo cuatro Tendré uno Lamentablemente Lamentablemente voy a tener que vender un arquero Por el tema de que Ya, entonces Vamos a empezar a hacer nuestra alineación Yo creo que ya es momento de salir a Reconocer el exterior Igual que este portero Este chico Ya, entonces Por lo que me acuerdo Tenemos así fuentes Como el LD Y yo lo Vamos a ir Paso a paso Bueno, acá tenemos los jugadores que Tenemos actualmente en la plantilla Vamos a necesitar varios de estos jugadores Hay jugadores que los vamos a tener que cambiar de posición ¿Por qué? Porque MC MCD MD MD Esos jugadores no los vamos a necesitar ¿Por qué? Porque el tema es que Nosotros vamos a necesitar a jugadores que Nos sirven de las posiciones O si no Simplemente Se va al contrato O se van O los puedo llegar a vender igual Así que Si hay alguien que necesite Jugaré Acá tengo yo A Travis Por lo que veo Uno de los jugadores que Más conocido tengo acá en el equipo Al menos que ahora que lo leo a Travis Vamos a ver si que quiere irse Primo Que nada Si tiene alguna oportunidad A ver si se agarra algún equipo Que su media es alta Entonces Ahí, ahí Agarra algún equipo Pues de verdad No creo que se vaya Si hay alguien que se tenga que ir Que sea Lauren Pero otra dice que A ver A ver por ejemplo Acá no que me dé Vamos a ponerlo como emiseo ¿Por qué lo estoy haciendo ahora? Porque no quiero que después Se emisea un poquito tarde Y tenga que Y después no la pueda transformar Son semanas Más que En realidad hace un mes Y acá Ven Tengo Extremos derechos Cuatro Y yo creo que El extremo izquierdo Necesita al menos tres Y delante del centro Tengo seis Siete uno Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahora no Van a hacer Ocho Sino van a hacer Seis Porque voy a llamar Seis o siete No seis Izquierdo Muy bien Y el otro chico De la media baja Stark Entonces otro extremo izquierdo Que vamos a tener En el equipo ¿Por qué estoy haciendo El cambio de dos jugadores? ¿Por qué? Porque el tema es que Todos jugadores Si van a necesitar Correr Vamos a tener que Ellos van a tener que Desmostrar Su velocidad Ya cuando sea un poquito más Puedan cambiarse Posición Pero al menos Mi equipo Los voy a necesitar Así Entonces ya Cambio los jugadores De posición Que Las cuales necesitaba Y ahora Vamos a hacer El cambio De Real A la Linención Que yo siempre En juego Siempre le he dicho Al canal Entonces Acá Ya tenemos Ordenado La banca Está un poquito Desordenado Nada No me lo creo No me lo Mierda Acá Lauren Eh Lauren Hijo No va a ir usted Ya Entonces acá Tenemos Empezamos por el portero Tenemos A Pierce A Minsky Y Y Y El otro portero Que Supuestamente Estamos negociando Con el Girona Y Ya Vamos Y 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 Derecha Tenemos A Costello Que También Juega Por Izquierda A Pike A Tishusen Y Así Fuentes Que Lo cambiamos Igual D D D FC D FD Lo mejor Dicho Y Acá Como Lateral Izquierdo Tenemos A Piquerin A Costello 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 Edun A A A Eso No va Y Tenemos Tres Y Tenemos Tres Derecho Así Que Nos Mucho Derecho Tenemos Cuatro Y Izquierda Tres Porque Tres Y Dije Dos Porque Costello También Juega Por Izquierda Cabe Recalcar Hicen Tres Tengo A Wharton A Lenihan A Carter A Magloire A Y A Ellos Dos En El Caso Que Selecione Los Dos Tan Carter Y Magloire En El Medio Campo Como Saben Algunos Cambiamos No me Acuerdo Cuál De Todos Eran Pero Tenemos A García A Buckley A Lauren Pero Vamos A Contarte Los Tres Porque Los Tres Cuentas Con Medio Campista Entonces Tenemos A García Buckley Chapman Lauren Travis A White A Cano Y A Ellos Nomás Y Porque Yo Encuentro Que También Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Si Sano Yo Si Seleccion Los Tres Ahí Están Los Tres Mancas Que Más Quieren Je Y A Los Extremos Tenemos El De Derecho Que Tres Fuentes Y Creo Que Estar Con Soto Ahí Están Los Otros Dos Y Delante Centro Esta Gallagher Eh Grota O Gotha A Buter Gort Pelegrino Y Soldado Así Ahí Está Toda La Plantilla Completa Si Hay Algún Juan Que Se Tenga Que Ir Que De Momento No Me Acuerdo Cuál Era Pero Ya Hay Uno Que Se Va A Empezar A Ir Porque Porque Así Lo Dice La Regla El Fútbol No Porque F No Vamos Necesitar Ahora Mira Porque En El Video Anterior Lo Desordené Mucho Ahora Vamos Vamos Ir Con Lo Que Nos Exige El Equipo Vamos Ir Con Lo Que Más Vamos A Ir Y Vamos A Ir Por La Prioridad Media De La Fuerza Fásica Que Para Mi Es Algo Necesariamente Urgente Porque Porque Se Nos Están Acabando Las Escuelas Juveniles Incluso Porque Porque Hay Muchos Que No Hacen Ejercicio Van Yendo A Fiestas Y Su Estado Físico Su Salud No Se Estás Hablando Para Nada Y Ahora Lo Que Más Necesitamos Y Para Mi En La FIFA Daría Salir Como Prioridad Al Tanto El Equipo Sería La Fuerza Fásica Para Que Los Jóvenes Desde Chico Desde Que Nacien Tengan El Acomode Por Ejercicio La Fuerza Fásica Tenemos Que Fijar A Cuatro Que Sea Portero Defensa Medio Pampista Y Delantero Yo Creo Que Están Más También Pan Comió Tengo Que Contratar A Dos Juegos Que No Sean De Europa O Sea Dos Juegos América En Este Caso Puedo Llamar Continental No Tenemos Esta Es Posición De La Marca Están Medio También Así Vamos A Tener Que Fijar Ahí Con Un Pinche Con Una Mariposa Con Un Clip Ahí Tengo Que Ganar El Ascenso Automático De Championship A Premier League Cuarto Cuarta Posición Y Ustedes Saben Que Todos Los Direct Lo Que Más Me Cuesta Y Lo Que Más Más Me Estresa Son Los Emirates FAKAP Pero El Tema Que Yo Nunca He Clasificado A Una Fase Regular De Este Equipo Así Que Esa La Fase De Todo Equipo Que Estado Nunca Había Llegado A Esto Como Ustedes Lo Ven Y Todo Eso Y Nuestra Prioridad Muy Baja Sería Lo Financiero Que Esto Yo Se Lo Agradezco Al Equipo Porque Porque A Mi Siempre Me Cuesta Lo Tengo Con Dinero Porque Yo Siempre Como Era Y Con Otro Equipo En Otra Serie A Partir De Esta Siempre Y Bueno Tenemos A lo largo Plazo Cuando Temporada Aumenta El Valor Del Club En Un 30% Comenta Jugar Y Recompensas En Hidro De La Competencia La Temprada Son Dos Así Que Hasta Largo Mientras Vamos Empezar Allá Agarrar Los Juegos Que Vamos Necesitar Que Después Se Nos Va A Ir El Tiempo Y Tic Tac El Tiempo Se Nos Acaba Sudamérica Chile Fuerte No Un Atacante Necesito Que Atac Y Acá Vamos A Llamar Al 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 Más Tenga Un Reclutador Que El Cuatro Millones Me da Confianza Muchas Gracias Vamos Crear El Reclutamiento Hacia Argentina Y Será Con Un Port No Un Estiro Defensivo Cortero Ya Tengo De Sobra Así Que Si No Quedo Despedido A Otro Quero Más Espanyol Las Confianza Espanyol Y Acá Brasil Que Tiene Mucho 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 Técnica Yo Creo Que Con Armador De Juego Estamos Bien Sacar Tiro Defensivo Atacante Y Armador De Juego Ya Para La Próxima Viene Al Arquiller Y Todo Eso Vamos A Jugadores De América Porque Eso Es Lo Que Tenemos Que Buscar Ahora América No Está Isla Me Parece Hay Jugadores Jugadores De América Opa A Ver No Vamos A Tener Que Buscar Por Esta De La Liga E Ya Que No Se Buscar Esa De Que Es Ese Pero Que Es Un Poquito Difícil Vamos A ver De Católica A 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 El El Liguito El Juega Para Los Libros De Historia Muy Bien El Contrato En 12 Meses Desde 2020 El Jagen Iglesia Desde 2020 Ok Muchas Gracias Yo Creo Que De Otro Equipo Vamos Necesitar Y Creo Que Este Sería Calera Y Este Caso Vamos A Llamar A Ellos Tendrán Un Edita Oigan En el Que Viene De La B Venía De Rangers Mariel Martini Según Ramírez Por la Mirada Nomás Me Convencí Contra Llevarme A De Los Cuatro Llevarme A Dos De Ellos Estamos Bien Y Me Acaban Informar De Los Tres De Los Reclutados Que Reclute Ya Están Haciendo Su Trabajo Y Acá Reclutar A Misión Estamos Perdiendo 120 Mil En El Otro Dos Punto Cuarenta Y Dos Y En El Otro Ciento Ocho No Estamos No Estamos Hablando Mucho Y La Vista General Nos Está Viendo Muy Bonito Así Que Y Nuestro Presupuesto De 91 Millones Así Que Todavía Tendré Oportunidades Cuando Podemos Desarmar Así Al Equipo Y No Tendremos Que Hacerlo Perder Financieramente Porque Si No Obligaría Al Club A Tener Que Poner Ese Objetivo Como Prioridad Alta Cosa Que Otros Entren No Les Custa Mucho Y No Quiero Que Fale Pase Así Entonces Tengo No Están Tisho Fue Vendido Tisho Fue Vendido De Verdad Tengo Un Arquero Más Por Eso Pierce Le Resta Uno Acá Abajo Tengo Dónde Está Mi Portero Dónde Está Mi Portero De Verdad Que Ante Esto No Estaba Así Ahí Hay Un Cuar Más Está Bright No No Bright Parece Que No Era No Se Van De Dejaron A Mi Portero Nuevo Ese Si Era Nuevo Pero No Tengo Ida Me Sube La Medida Enloquece Dice Tisho Sen Y Su Representante Llegaron De Acuerdo Con El AFC Bow Mow Dice El Trato Para Vender A Mats Disho Sen Por 4 Millones 600 Ah No Era La Del Arquero Muy Bien Que Sigue Entonces Tenemos A Travis Para El Equipo Del Basilea El 1893 ¿Cuánto Podemos Ofrecer? Hasta Hasta 800 Hasta 8 Mil 8 Millones 200 Así que Vamos a ver Si es que Podemos Desde Blackburn A ver Si Quieren A Travis Porque Yo De Verdad Lo Voy A Necesitar Pero Yo Creo Que No Está Tampoco Para La Caridad Pero Quiero Que Este Pero Él Se Merece Irse A Otro Lado Él Se Merece No Siempre Estar Encerrando Un Club Y Para Lo Que Yo Sé Él Nunca Quería Estar Encerrando Un Club Ah Te Ofrezco 8 Millones Ay Ya 8 Millones 600 No No Travis Quitan Tería Pelía Por Eso Pero Bueno Si Quieren Que Lleven Jugador Eh De América O De Otro Lago Que No Sea De Europa Voy A Tener Ojo Y Oído Abierto Butterwood También No Se Fue Super Bien Porque Él No Llegó Un Acordo Con El Girona Así Que No Les Gusto Mucho Así Que No Tengo Al Quiero Nuevo Tampoco Me I A Ven Un Al Quiero Pero Me No Y Eh Dejaban Estar Los Días Y Tengo Una Nueva Transferencia Por Legus Travis De Que Equipo Del Sporting De Portugal Podemos Ofrecer Hasta 8 Millones 200 Mil Con Ellos Ofrecen 7 Millones Aunque Almenas Si Lo Puedo Vender A Un Equipo Que Si Es Conocido No Si Lo Con Saben Te Viste Insignia Pero De Verdad Nunca Había Visto Ese Equipo Nunca Lo Escuche No Se En Que División Juega En Que Liga En Que País Ya Te Ofrezco Te Acepto Si Que No Tengo Portero Y No Tengo Tengo El Dinero De Vuelta Si Que No Voy A Perder Y No Voy A Ganar Mucho Ya Estamos En Julio Estamos Unos Días May Y A Mitad De Julio Por Pierce Tenemos Transferencia Por Pierce Desde Atlanta United O Sea El Fútbol Estad Unidense ¿Hasta Cuánto Podemos Ofrecer Por Pierce Dos Millones 350 Cincuenta A mí Pero El Precio Me Ha Elevado Pero No Creo Que Sea Adecuada Por Él Ahora Tengo Una Duda Si Eran Dos Tres Ciento Parece Que Era Al Reves Pero Bueno Opa Pase Lo Dos Millones Si Muy Bien No Sabía Cuánto Podía Ofrecer Creo Que Era 32 320 Mil No 230 Mil 230 Mil Era 320 Mil Y Mientras Vamos a ver Vamos a esperar hasta el 20 Espera 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 ¿Por aquí? ¿No quieren el trampazo de Pierce a la Atlanta? No 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 Vamos a aceptarle Entonces No Llego Un acuerdo Con el Sporting De verdad Ah Pierce Era Por Un Parece que fue por el precio esta día Que siempre negocio por jugar que sean Osea No son tan caros pero yo les elevo igual por casos de Y este jugador No me da mucha Osea Se ve buen arquero Buen niño Buen hijo Pero debe conocer otro club porque acá no Bueno No creo que sea pesimista pero acá hay jugadores que si quieren jugar pero No me da mucha impresión la foto así que la característica que se le ve A la imagen no creo que sea la propiedad que yo creo que a lo mejor se ve Una transferencia por Pierce Por favor no lo hagan sufrir Que estuvo muy triste porque no la sep Taron su transferencia en Atlanta Atlanta Y ahora que si los Los Eso Ese equipo indio Lo Lo llega Stark Está listo Stark De verdad Nunca vencer El primero Felicitaciones Felicitaciones No se demoró nada Nadita Nadita Entonces lo dicho es Dicho Se supone el trampazo de Jordan Epstein Que fue No llegó a un acuerdo Espérate Lenny Han Hostia Este es nuestro capitán No creo que sea buena idea así que la voy a aceptar Tenemos En este preciso momento cuando son las 10 de la noche Lenny Han A Pierce Y a Travis Tres negociaciones Travis Con Tres Negociaciones El Basilea 1893 Le rechazó Nos rechazaron por el precio Se lo Exigía un poquito Más El Sporting No llegó a un acuerdo Y ahora está actualmente Negociando con el A A ver si se Se encuentra la suerte El Pierce No pudo llegar a un acuerdo Con el Atlanta United De Estados Unidos Y ahora quiere A ver Quiere ir A ver si es que puede tener Un club nuevo Junto al Ka Y Enz Ka A Y Enz Que es un equipo indio No sé Si sale una foto de un indio A lo mejor es de indio No sé por qué mi impresión dice que a lo mejor Los indios vienen de indio O sea la foto De Que llega a ser un indio Que cambias la O Y indio Ya nuestro primer partido va a ser ante el Stock City Esto es solamente agosto Vamos a dar el horario es solamente agosto Ya que el video hoy Para que no se me haga tan largo al editar Y para que no se me viene el pendrive mucho Vamos a jugar hasta el partido ante el Stock City Y se acabaría el video Mientras que ante el Albion Ante el Hull Ante lo de Samuel Sea Ante el Luton Ante el QPR Y ante el Cardiff Va a ser durante el otro video Y durante el periodo de transferencia Porque el periodo de transferencia Termina el 31 de agosto Eso quería mostrarles Que vamos a seguir avanzando los días Ya que no hay mucho que hacer Y Pierce Se nos fue Pierce No teníamos a Pierce En el equipo Pierce Se fue al equipo Del K Agents Muy buena suerte Y se suspende Ah ya Este Dios A ver si es que tenemos suerte Porque ahí después Si es que No tenemos suerte En América También podemos traer al Quiero Bien Cumple con el Black Moon Muy bien Pierce Gracias por hacernos cumplir O sea no No tampoco También no quería que se fuera Pero Pero a veces Lenny Lennyham Se nos fue el Capi Se nos fue el Capi No Capi Se nos fue Lennyham Se nos fue Pierce En el arco Está Kaminsky Ojalá que no haga No nos haga sufrir Por favor Esto está bien puesto Supongo yo Si el micrófono Si Y el cual Recuperado Por qué Lesión era Pero era Dak El personal El personal Médico Le ha dado Alta a Bradley Dak Después de su lesión Para que vuelva A incorporarse Las sesiones De entrenamiento Del equipo Titular Es tu decisión Cuando quieras Meterlo de vuelta En la acción Pero existe la posibilidad De que Empeore su lesión Si juega muy pronto O por demasiado tiempo Bueno La solución No va a empeorar Tiene días Unos días más Él va a ser titular Y tú sabes Cuando uno es titular Espera Espera Los jugadores de América Ya me están llegando De verdad Ahora mismo voy a poner música Así de tensión Se esquivó Porque no sé Si voy a poder Pues de verdad Joder Me están llegando Acá De verdad Me llegaron Los cuatro Ah bueno Anote Un millón El equipo No lo venderá A este jugador Porque es muy importante Para el club El equipo No lo venderá A este jugador Porque es muy importante Para el club Entonces por qué Tal vez Tengo que ofrecer Este jugador Ariel Martínez Si nos va a dar Confianza Pues yo creo que Simón Ramírez No me di cuenta Que era Por la pesita Así que no lo van a querer O sea ya De estos cuatro jugadores Uno Uno Por favor Uno No quieren Ahí está Ariel Martínez Se queda Y ahora Dos partidos En eso Acá la suplencia De Ariel Soldado Hasta por Y ayer Pedak Va a jugar Partido Igual Nuestro partido Porque Aunque queden días Poquitos días Se va a tener que recuperar ¿Por qué? Porque yo le exijo Y cuando yo le exija No, si Va a tener que recuperarse Porque yo creo Que fue este partido Ya que Uno de los cuales Es que También me cae Bien del Pedra Boon Roberts Junto a Brereton Porque por lo que No sé Si será verdad Pero yo creo que Me parece Que es hermano De Brereton En black Y Voy a ir a la conferencia Prensa Gracias a todos por tu paciencia Nosotros venimos en un descenso En el partido anterior Y cabe recalcar que el equipo Ahora va a ser el mayor esfuerzo Para el ascenso Y volver Al tirale A la edición A la primera edición La empresa De que se nos fallan los jugadores No es necesario ¿Por qué insiste con Piquerín? ¿Qué de carajo Es Piquerín? Está en un momento difícil Hay que decirlo ¿Quién carajo Es Piquerín? Es que asqueroso Es Piquerín Es Piquerín Es que asqueroso Emitirlo Desde otro audio O sea No de que Cuando pase el video Sino al editarlo Tenga que narrar el partido Pero no creo que sea la buena idea Ya Entonces Es una partida Ojalá Pueda ganarle el Stoke Si saben Yo soy el El azul Blanco Y ellos Son los verdes Vamos a intentar Hacer El mejor fútbol Que hayamos Hecho O que hayan hecho El año pasado Después que me haya ido yo Nada profe Quería robar la pelota Y lamentablemente Lo pasa a llevar No 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 Teníamos a este arqueador En la banca Teníamos a este arqueador Y no lo ocupábamos No lo teníamos Pero no Traigan palomitas Porque este video Es re larguísimo Nunca había hecho un video Tan largo Yo creo que hay Al escuchar el video El El video Al editarlo Voy a cortarle Bastantes partes Las cuales A lo mejor En lo silencio Para que el video Se haga más cortito No sé por qué No lo hice en el entretiempo Pero lo aprendí Así después No perder mucho tiempo Cuando tengo que editarlo ¡Uf! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Buenísima Y Uy, era remate y cruzado Estoy sintiendo muy Poco profesional porque Estoy grabando y a la vez estoy Prendiendo algo Que a lo mejor no lo voy a ocupar Al tir, si no Ahora Un acero Cuando nosotros hemos tenido Más protagonismo en todo el partido Por dentro No era mala idea, mala idea Retrocede, piquerín Retrocede Ya pues jueguelo Ahí está, muy bien Hicimos una salida hacia acá Con piquerín Piquerín ¿Qué carajo es esto? 44 No vamos a irnos con el empate No vamos a ir al camarín con el empate Upa, upa, upa Ahí justo tengo los centrales adecuados La renta El único partido Y para finalizar el video No han tenido No han tenido La certeza De esperar Nuestro gol ¿Por qué? Porque no hemos llegado A ningún lado Con esto De verdad Los números Y tenemos que empezar A tirar los tiros Tener más tiros Y llegar más a largo Porque Creo que en el primer tiempo Jugamos muy retrocedidos Y es lo que no tenemos que hacer Ahora Jugar atrás Vamos a jugar hacia adelante Uy Jodimos, 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 jodimos Jodimos No había No había opción ahí Sale para acá Uy, sí Qué tan difícil va a ser llegar A un simple arco De verdad te digo Llego Llego al arco Y me trago el tiro Gracias Ahí no cubrió En el medio campo Aquí No La defensa Así que muy atrás No Uy, sí Quedó justa 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 Uh, uh, uh No Turma del medio campo Pero muy bien Nos tenemos todos Tenemos todos defendiendo Muy bien Muy buena vuelta Soldano Soldano Muy buena persona eres Gracias por compartir el gol Golazo Creo que es DAK O de Brereton DAK Brereton De DAK Me voy a dejar Insebrar DAK En serio Tanto al medio El 1-2 Corriendo Vamos corriendo Toma, toma, toma Hay que jugar algo mejor No Un poquito fronjito Hace un momento Después del segundo gol Upa Anduvieron un poquito fronjito Estamos jugando Estamos jugando en nuestro propio estadio Como nos pueden ganar Nosotros conocemos mejor la cancha Que ellos Golazo Teníamos que jugar en la banca ¿En serio? Toma, 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 toma Buenísima Por dentro Por fuera Por Por abajo Le pongo Uuuu La de primer tiro de esquina Que hemos tenido en todo el partido Ganaste el balón Ganaste, ganaste Estuyo, 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 estuyo No No Buena Uy Estuyo, 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 estuyo Úsalo, úsalo, úsalo Úsalo hasta el final Úsalo Buena Eso Hagan errores Nomás hagan errores Hay que Cometan errores Presionenlo Bien presionado Duck Duck, estuyo Duck No me lo creo No, no Van a hacer gol en el último momento Bike Corre, bike Uff Sacala No No me lo creo Estamos muertos Estamos jodidos Empate No No le aseguro el empate No le aseguro el empate A ver, jugar atrás Siempre al jugar detrás Se cometen muchos errores Porque Ellos no van a venir a atacar Porque obviamente Eh Hay mucho Mucho que decir Pero Bueno Ojalá que les haya gustado Este video Lo que estoy grabando Por segunda vez Porque el primero No se me guardó Pero Como les digo Ojalá que les haya gustado Este video Eh Y bueno Más que todo Les voy a dejar Invito a que se suscriban En el botoncito rojo Que activen la campanita Y que le den like Les voy a dejar Mis redes sociales Por aquí Para que me vayan a seguir Por Instagram Facebook Más que todo Por Instagram Y Twitch Y eso Ojalá que les haya gustado El video de hoy Y Ojalá que se me guarde Recién Hasta la próxima Adiós Chao 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 Chao